La verdad que la temporada nos sorprendió de arranque a Casa Fantasma. Estrenamos y al otro día ya pusimos dos bebles de función y de ahí no paramos más. Así que estamos muy agradecidos a la gente que elige Casa Fantasma. La estamos pasando genial. Nosotros nos llevamos muy bien todo el elenco, somos amigos. Y en lo personal, amo a Carlos Paz, es mi cuarta temporada casi, que disfruto mucho. Se vive, se siente. Ya es el cuarto año que vengo y esta temporada creo que es la más fuerte de mi experiencia. Y se disfruta mucho, por suerte la gente viene, la pasa bien, va a los teatros. Así que bueno, siempre es muy lindo poner mi granito de arena para que a Carlos Paz le vaya bien. Mirá, lo mío superó, no tengo palabras para explicar lo que siento. No tengo tiempo ni a plantearme no, ni a hacer balance. Solo lo disfruto y lo vivo con felicidad. Pero este año, ¿qué proyectos? A ver, ¿qué hacemos? Y hay muchas, muchas cosas que ya son seguras. ¿Ejemplo? Bien, todavía no firmé nada. ¿Por cábala no lo querés decir? Claro, por la duda. ¿Teatro, televisión? Sí, teatro, televisión. Yo no creo que los premios sean determinantes en la boletería de ningún espectáculo, ni de cine, ni de teatro, ni nada. Creo que ayudan. Creo que la gente, si dice, bueno, tal obra tiene tantas nominaciones, tal obra tiene tantos premios ganados, es porque debe ser buena. Se asocia el premio a lo bueno. Así que quizás ayuda un poco, ¿no? No creo que sea determinante. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta temporada en Carlos Paz? Priscila, funcionando muy bien. Feliz porque Priscila anda súper bien. Feliz porque la ciudad es divina. Porque descansas mucho durante el día. Porque tiene lugares muy cerca que son geniales a nivel geográfico. Y la gente es súper respetuosa, súper amena. Así que la verdad que yo estoy feliz de estar haciendo temporada en Carlos Paz, que es mi primera y espero que no sea la última, porque está buenísimo. Somos los cuatro fantásticos. Y él es un dos en uno. Sí, re contentos. Imaginate, somos los otros tres arriba del escenario, haciendo una cosa que no paramos un minuto. Es toda una locura. Es toda una parafernalia hermosa que hacemos ahí. Un espectáculo de tres, pero que es una fiesta. Así que re contentos. ¿Y deés volver por el próximo año? Ojalá. Sí, obvio, sí. Sí, obvio. Ojalá vos lo hagas. Sí, sí, sí. Se está armando como un público bulibudense, de verdad te digo. Así que se lo estoy pensando, sí. La verdad que me han dicho los comerciantes que ha sido una linda temporada para la ciudad. Qué bueno, porque la verdad que el turismo, las ciudades como estas necesitan del turismo también. Así que espero que tengan un turismo limpio y que ayude también a cuidar la ciudad que es tan linda. Bueno, ¿ustedes contribuyen mucho con el teatro? No sé, creo que el teatro siempre ayuda a que lleve más gente y que se mueva un poco por el hecho de ser una plaza teatral. Pero también creo que la ciudad en sí tiene muchos encantos.